Muy buenas noches para todos, un gusto compartir esta aula número 2 de esta formación de liderazgo y coaching político. Venimos muy bien, venimos con mucho material, venimos con muchos temas para compartir y hoy concretamente vamos a trabajar sobre tres ejes fundamentales de esta formación. Conocer un poquito más en detalle qué es el Estado, qué es el líder y qué es el ciudadano, cuando hablamos de estos tres elementos que son los que conforman esta formación. Es fundamental que los conozcamos bien porque de este modo nosotros podemos después intervenir adecuadamente a través de la disciplina del coaching. Entonces por eso Estado, líder y ciudadano es la trilogía que vamos a ir manejando en forma permanente y constante durante toda la formación y hoy, como estamos en las primeras aulas que son las introductorias, vamos a ver estos temas en forma genérica, viendo qué particularidad tiene cada uno de ellos. Acá les comparto el programa de la formación para que veamos claramente dónde estamos. Tuvimos un aula cero que fue el aula de presentación de la formación, luego tuvimos la video clase número 1, donde tuvimos la introducción al coaching político, donde hablamos bien claramente cuál era el rol del consultor y hoy estamos acá, en el aula 2, donde vamos a hablar, como decíamos recién, del Estado, el líder y el ciudadano. Luego de esto vamos a continuar ya profundizando con aquellos que quieran seguir conectados a esta formación que tiene un potencial enorme, como decimos cada vez que podemos, porque nos conecta con esa posibilidad de dar algo más en nuestro rol de coaches. Bien, empecemos por el Estado. Tengamos alguna definición, así como para conocer de qué estamos hablando, que podamos acordar a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos este concepto de Estado. Básicamente vamos a considerarlo como este ente organizador de las relaciones entre las personas. El Estado es aquello que le da cierta armonía a todas estas relaciones, a todo este entramado social que de alguna forma hace que tenga un sentido cuando se organiza a través de un Estado. Esto sabemos que es una construcción relativamente corta en la historia del mundo, tiene aproximadamente 300 años y el Estado moderno lo empezamos a ver principalmente a partir de la Revolución Francesa. Ese concepto entonces es fundamental de ente organizador. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque cuando el Estado no funciona, cuando el Estado no está organizando ese entramado social, de alguna forma no está cumpliendo con su objetivo. Por eso esta definición nos parece que es sencilla, que es clara y precisa en cuanto a lo que queremos fundamentar. Vamos a ver acá, bueno, acá bueno, esto es lo que me pasa a Claudio que se me traba. Y no avanzamos en las firminas, me decía, sí, ahí está, ahí está. Bien. Entonces, en el Estado, en esta función, de alguna forma debe contener y debe armonizar las relaciones. Y acá le metemos esta palabra, y darle sentido al propósito de vida a las personas. El Estado entonces, primero organiza, luego contiene todas esas relaciones y de alguna forma las armoniza para que ese entramado fluya en una forma más versátil, más dinámica, y fundamentalmente genere esto, darle sentido y propósito a la vida de las personas. Si el Estado no genera ese sentido y no genera ese propósito para que las personas puedan desarrollarse, algo no está funcionando bien. Entonces, por eso, hacemos mucho hincapié en que este corolario de la definición de Estado, que es generar sentido y propósito a la vida de las personas es fundamental. Y también vemos que el Estado genera el contexto siempre para contribuir a que las personas puedan, en el ejercicio de su libertad, metemos acá esta palabra porque es fundamental a los fines del coaching, en el ejercicio de su libertad, lograr sus propios fines. Las personas tienen que lograr, de alguna forma, conectarse con ese potencial de libertad que tienen, y el Estado lo que tiene que hacer es brindar el contexto para que esto suceda. Estamos hablando acá, claramente, de un Estado que no se mete en la vida de las personas. Las personas, en el ejercicio de su libertad, son las que tienen que lograr ese propósito. El Estado lo que hace es ayuda, da contexto, contiene, le da el sentido. Entonces, vemos que acá hay tres elementos que vamos a ver permanentemente. Esto también un poco adaptado de lo que propone Freddy Kaufman en sus distintos libros, que es ver cómo hacemos para armonizar las relaciones entre las personas, cómo vemos para que el contenido de esas relaciones sea fructífero, y que de alguna forma los comportamientos de las personas estén también alineados en ese sentido. Entonces, este entramado de relaciones, de contenidos y de comportamiento de las personas, son las que ya van configurando un mecanismo que hace que esto funcione. Nosotros acá es como que nos estamos parando un minuto para ver cómo funciona el Estado, lo estamos conceptualizando, haciendo algunas simplificaciones, y simplemente es una foto que nos permite a nosotros saber de qué estamos hablando, y por eso nos paramos un minutito y sacamos esta foto para tener claro hacia dónde ir avanzando. Entonces, el Estado siempre, siempre impacta en tres niveles. Impacta en los contextos, impacta en los contenidos e impacta en los comportamientos de las personas. Es claro que tengamos estos niveles de impacto de la acción del Estado, porque acá es donde tenemos que saber nosotros cómo vamos a trabajar como coaches para ver cómo armonizamos estos tres elementos que hablamos siempre, el Estado, el líder y el ciudadano, para generar esos líderes que la sociedad de hoy necesita, y que nosotros vamos a contribuir decididamente a que esos líderes aparezcan, a transformar ese simple político en un líder coherente. Siguiendo con esto, me van mandando algún mensajito, voy a tratar de ir leyéndolo, si hay algo que aparece que necesiten que lo profundicemos o que volvamos sobre ese concepto. Bien. Otra vez, nos frenamos un poquito, pero vamos, ahí está. Entonces, ya nos metemos a hablar claramente del líder, que es este segundo elemento en este entramado, en esta trilogía de Estado, líder y ciudadano. Nosotros apostamos fuertemente a cambiar el modelo mental del político, de la persona que ejerce la política. Si no cambiamos ese modelo mental, si no contribuimos en el coaching político a cambiar ese modelo mental, no vamos a poder impactar en los otros dos niveles, que es lo que estamos buscando y apostando desde esta formación que estamos haciendo. Vamos a ver que hay distintos caminos posibles en esto. Hay un camino largo y un camino corto, claramente. El camino, uno de los caminos para llegar a producir estos impactos, estos cambios en los modelos mentales, es actuar directamente sobre las élites políticas, ya que ellas son las que están arriba de la pirámide organizacional del Estado, y si nosotros decimos, si cambiamos el modelo mental de los políticos que están en esas élites, seguramente esto va a impactar hacia abajo. Entonces, ese es un camino. Podríamos decir que es el camino corto, si queremos conceptualizarlo de alguna forma. Pero también tenemos un camino que puede ser el camino largo, que es trabajar desde un cambio de modelo mental desde abajo hacia arriba. Para esto ya no empezamos en la cúspide, que es el Estado, la élite, sino que empezamos desde abajo, que es a través de contribuir a cambiar el modelo mental del ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque si nosotros tenemos mejores ciudadanos, seguramente vamos a tener mejores políticos, vamos a tener mejores líderes. Si tenemos mejores ciudadanos, vamos a tener ciudadanos que están más empoderados para demandar más eficazmente resultados en la tarea de los políticos. Entonces, esto va a impactar en que esto, de alguna forma, se genere ese cambio. Entonces, la tarea siempre va a ser construir mejores líderes. Ese es el medio para conseguir el fin. Independientemente del camino que se elija. Independientemente si elegimos el camino largo de cambiar las élites, o el camino corto de cambiar las élites políticas, o el camino largo de cambiar el modelo mental del ciudadano para que tenga mejor capacidad de exigencia. El ciudadano también es este concepto fundamental que le hacen en esta trilogía, porque todo empieza y termina el ciudadano. Es la causa y la consecuencia de las políticas. El ciudadano es la escala menor del sistema, pero a su vez, cuando el ciudadano gobierna su vida, el ciudadano está siendo también como un subsistema dentro del sistema. Entonces, en la medida que nosotros impactemos en ese subsistema, estamos impactando también en el sistema. Por eso, acá decimos que el ciudadano, como la escala menor del sistema político, gobierna su vida y su microentorno, que podría ser ese microentorno la de su familia. Entonces, influye, por este gobierno en su vida y en su microentorno, influye en los contextos e impacta con sus acciones en otros niveles. Entonces, si cambiamos el subsistema, estamos también cambiando e impactando en el sistema. El ciudadano es el sector principal y fundamental, por eso el concepto es el de empoderarlo en su rol, para sacarlo de una cultura política que lo colocó como simple espectador, con una mínima participación ciudadana, y que su participación únicamente se limita al voto. Hemos querido destacar esto porque, si nosotros analizamos, vamos a ver que tenemos un concepto de ciudadanía que se construye únicamente en la democracia a partir de la emisión del sufragio. En algunos países cada dos años, en otros cada cuatro, en otros cada cinco, el ciudadano va, mete su voto y listo, y se acabó su rol de ciudadano. Entonces, acá el ciudadano está siendo meramente espectador de todo lo que va pasando en el Estado. Su rol se limita únicamente a esa acción ocasional, muy importante, por cierto, pero una acción ocasional de ir a emitir su sufragio únicamente. Entonces, el ciudadano lo tenemos que permanentemente colocar en este círculo virtuoso, como allá arriba, allá arriba. Por eso van a ver en este gráfico que está allá arriba, porque si bien es la base del sistema, de alguna forma es el que tiene que ser el destinatario de todo lo que se genere en este círculo virtuoso que empieza con este ciudadano empoderado, con el líder, la acción que ejerce el líder coherente a través de la construcción de un Estado funcional. Como decíamos, un Estado que sirva, un Estado que le sirva a la gente. Por lo contrario, aparece el círculo vicioso cuando tenemos al ciudadano que, en lugar de estar empoderado, se convierte en un ciudadano víctima, ¿y en víctima de quién? En víctima de un líder verdugo, que es el que acciona sobre ese ciudadano víctima, aprovechándose, usándolo, y de alguna forma maltratándolo, entiendas este concepto, para seguir en ese rol de líder verdugo. Y todo esto lo único que contribuye es a cerrar este círculo vicioso de generar un Estado disfuncional, es decir, un Estado que no le sirve a los ciudadanos. Entonces, el círculo virtuoso es el Estado deseado nuestro. El círculo vicioso, muchas veces, en muchos de nuestros países, es el ciudadano, es el círculo vicioso que de alguna forma tenemos que contribuir a cambiar, termina siendo el Estado actual. Ahora bien, ¿qué es lo que implica este Estado funcional cuando hablamos de este concepto, de este Estado que le sirva a las personas? Tiene que ser un Estado que procure el uso sustentable de los recursos. Tiene que ser, otra vez, ahí está, un Estado que cuide el medio ambiente. Claramente, esto pasa a ser un elemento central en la actualidad de la política, de las políticas públicas. Tiene que posicionar a la ecología como valor social intergeneracional, es decir, que no tienen que las generaciones actuales consumirse los bienes de las generaciones futuras. Entonces, este concepto lo tenemos que tener permanentemente presente. Tiene que cuidar el sistema político para mantenerlo en zona de credibilidad y confianza, es decir, cuando el Estado no cuida el sistema político, cuando lo debilita, me permito traer el ejemplo de Venezuela, ¿qué ha hecho el Estado ahí? Ha bastardeado el sistema político, entonces el sistema político no genera credibilidad y no genera confianza. Entonces, por ende, está sumergiendo a la sociedad en ese círculo vicioso que describíamos recién. Entonces, es parte del Estado funcional cuidar ese sistema político para mantenerlo creíble y con confianza. A su vez, el sistema, el Estado funcional tiene que promover la cohesión social. Esto le hace a la convivencia virtuosa, la cohesión social, la sociedad donde el individuo pueda saber que a través de unirse con los demás, de cumplir ese rol biológico, que tenemos de ser seres gregarios, de ser seres que vivimos en sociedad, cuando el Estado contribuya, que eso se dé en forma pacífica, está sin duda contribuyendo a este modelo de círculo virtuoso que pretendemos. ¿Qué más tiene que hacer el Estado? El Estado funcional. Tiene que perseguir la paz social como valor común. Claramente, tiene que estar permanentemente buscando eliminar los conflictos que pueden contribuir a disgregar a ese ser social que somos. Además, tiene que distribuir los recursos con un sentido estratégico, generando únicamente beneficiados. Beneficiados inmediatos, decimos, y beneficiados mediatos. Si esta distribución de recursos tiene que ver en que los recursos que siempre son escasos en un Estado, cómo se hace una distribución estratégica para que, de alguna forma, todos salgan ganando. Esto, si no se entiende el concepto, podemos profundizarlo, pero hay algunos ejemplos para explicarlos donde, por ejemplo, si yo hago una ruta, puedo decir que no tengo ningún beneficiado directo porque esa ruta pasa por ningún lado, pero tengo muchos beneficiados mediatos que, de alguna forma, están recibiendo alguna ventaja, le están agregando a valor a su calidad de vida, a su producción que realizan en un determinado lugar que ahora va a poder conectarse. Entonces, siempre vamos a tener que tener en cuenta el sentido estratégico para ver cómo generamos beneficiados inmediatos y beneficiados mediatos. A su vez, también hay que generar condiciones para procurar la felicidad de las personas como valor individual. Esto pasa a ser también un tema central que ya lo vamos a profundizar también más adelante, de cómo la felicidad personal pasa a ser un valor dentro del coaching político. ¿Qué tiene que ver esto? Y sí, tiene que ver que si tenemos personas felices, claramente, vamos a ver que tenemos mejores estados y que vamos a tener mejores líderes. O sea, que vamos a ver que pasa a ser un valor central este concepto de la felicidad que ya se está aplicando a nivel de felicidad organizacional, seguramente han escuchado que ya hay algunos avances y hay algunos coaches trabajando en esta temática y también tiene que ver con la política porque hay países que ya están empezando a medir este índice de felicidad que ya tiene algunos parámetros con los cuales se mide que ya lo vamos a ver más adelante también. Además, el estado funcional promueve todas las acciones tendientes a contribuir esta felicidad personal que decíamos. Esto en cuanto al estado funcional. Ahora, ¿qué tiene que tener el líder para que nosotros podamos decir estamos parados ante un líder que le sirve a este círculo virtuoso o un líder que contribuye a un círculo vicioso? El líder que sirve es el líder que es protagonista, es decir, el líder que se hace cargo, el que asume su responsabilidad. No es víctima, no es víctima, no vive en la queja permanente y no está parado en la culpabilidad, en sacar siempre todo hacia afuera y echarle la culpa al otro. Esto no se hizo en este plan de gobierno porque la culpa fue de tal sindicato o de tal grupo de presión o de los medios de comunicación. es decir, claramente el líder se pone en el rol de protagonista y asume la responsabilidad y deja de lado su rol de víctima y deja de pararse en la culpabilidad, esta habilidad de culpar. también está parado en el concepto de la abundancia y no en el de la escasez. Está parado en la posición del dar y no en la del recibir. Es decir, fíjense cómo cambia cuando un líder está parado en estos conceptos de abundancia y de dar y se aleja de alguna forma de estos conceptos de la escasez o del recibir. Y en esto también cuando está parado claramente cómo lo distinguimos. Vamos a ver mucho mejor esto los que ya trabajamos con el coaching. Cuando está parado en el ser o cuando está parado en el ego. Cuando está parado en esa posición de encontrar la mejor versión o está parado en esa posición de ego que de alguna forma siempre le limita las posibilidades. Y esto de pararse en el rol de pararse en el ser también tiene que ver con que reconocer al otro como un legítimo otro y cuando nos paramos en el ego estamos permanentemente negando al otro porque lo más importante pasa a ser uno. A su vez esto también tiene que ver con la confianza que vemos cuando un líder es coherente cuando un líder está bien parado cuando está parado en una posición de confianza y se aleja de esa posición de miedo que de alguna forma lo paraliza o lo hace huir de las situaciones que tiene que afrontar. Entonces esta confianza es fundamental. Y el buen líder también pone foco en el quién. Poner foco en el quién es poner foco en las personas. Es poner foco en aquellos que son los destinatarios de las políticas públicas y no por el contrario poner foco en el qué que es poner simplemente el foco en el problema. Es decir pararnos en qué es lo que quieren las personas y no pararnos en el problema hace una gran diferencia también. Y vemos este concepto también que es fundamental que lo empecemos a cambiar de la cooperación versus competencia. ¿Cómo hacemos para que entendamos que tenemos que empezar a trabajar en una forma cooperativa y dejar de lado la competencia? ¿Cómo hacemos ese cambio paradigma que es el paradigma del ganar-ganar versus el paradigma del ganar-perder? ¿Cómo hacemos para que eso se produzca? No es imposible. Es una tarea de generar conciencia permanentemente principalmente en los líderes. También vemos que el buen líder siempre está parado en los valores y los vive a los valores. Vive esos valores. No los anhela o no simula tenerlos sino que simplemente está parado claramente en esos valores porque los vive permanentemente y lo vemos a través de el principal elemento de persuasión que tiene un líder que es el ejemplo. Y acá vemos cómo cuando está parado así este líder contribuye a la expansión. Es decir no está parado en la obtención. Está parado en el ver qué doy no en el ver qué saco de ahí. Vemos también la autorrealización como una forma de tener un líder que potencia y que enriquece tanto un estado funcional como un ciudadano empoderado versus aquello que está parado únicamente una persona en un rol político o en un rol de líder donde su único objetivo es satisfacer necesidades. Satisfacer necesidades generalmente propias únicamente. Vemos cómo cambia acá este concepto. Cuando el líder está parado en esa posición de paz y no únicamente quedarse con la seguridad sino pasar a este concepto de paz que es mucho más profundo mucho más contributivo a generar mejor calidad de vida para todos. El líder que separa en las oportunidades y no el que separa en las amenazas. El líder que está parado claramente en el aquí y el ahora pero siempre mirando al futuro y no esos líderes que se quedan clavados en el pasado permanentemente y vuelven a traer el pasado permanentemente y no se sale nunca de eso. Es como que viven con el espejo retrovisor permanentemente activado ahí y eso les impide cualquier posibilidad de avance. Básicamente todo esto constituye a tener un líder que tiene claramente su identidad puesto con mayúscula. Su gran identidad versus una identidad con minúscula que simplemente es una definición en base a roles. Entonces todos estos elementos son los que hacen que tengamos un líder que verdaderamente hace la diferencia. Veamos un pequeño ejercicio que los pueden ir haciendo ustedes también. Que simplemente vamos a tratar de ver cómo soy yo como líder. La primera pregunta que me voy a hacer es ¿qué es valioso para mí? Voy a tratar acá con esto de descubrir algún valor que tenga y entendemos el concepto de valor como lo que es valioso para mí. No vamos a hablar de valores universales sino simplemente aquello que para mí desde mi modelo mental desde mi percepción desde mi subjetividad es valioso. ¿Qué es valioso para mí? Me respondo esa pregunta. Me hago una segunda pregunta. ¿Qué acción puedo desarrollar hoy? Hoy. ¿Qué acción puedo desarrollar hoy que me haga vivir ese valor? Pensemos por un segundo si eso es valioso para mí ¿qué puedo hacer hoy que me haga vivir ese valor? Y finalmente ¿cómo puedo hacer para compartir ese valor con otros? Si yo encuentro que es valioso para mí si yo veo cómo puedo vivir ese valor hoy y puedo ver cómo compartir ese valor con los demás ya me estoy convirtiendo en un líder. Ya estoy dando un pequeño paso para convertirme en ese líder que esta sociedad necesita. Hagamos este ejercicio es muy simple muy corto y que lo pueden aplicar con ustedes mismos o con cualquier persona que quiera pararse en una posición de liderazgo. Preguntémosles decime ¿qué es valioso para vos? ¿qué vas a hacer para vivir ese valor que para vos es valioso? y decime también cómo vas a compartir ese valor con los demás cómo vas a hacer que ese valor pueda expandirse. Les dejo este ejercicio para que lo practiquemos cuando les parezca oportuno. Bien vamos a tomar como tres valores esto de un líder honesto capaz y de un liderazgo también cercano estos tres conceptos en las distintas encuestas que se realizan en nuestros países vamos a ver que cuando uno le pregunta al realizar la encuesta ¿qué valores quiere ver en un político? Los tres que más se repiten en cualquier país independiente del momento si es más cerca de las elecciones o menos de las elecciones quieren un político honesto un político capaz y un político cercano a la gente. Estos tres valores permanentemente se repiten. Entonces estos tres valores son los que vamos a ir trabajando y vamos a aprovechar estos tres valores que no voy a decir que son universales simplemente voy a decir que son valores que se repiten como respuestas en la búsqueda que hacen los encuestadores cuando quieren saber qué es lo que pasa. Y vamos a aprovechar esto entonces para hacer algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer es ¿en qué no estoy diciendo honesto conmigo mismo? ¿en qué no estoy siendo honesto con mis votantes? ¿en qué no estoy siendo honesto con mis seguidores? ¿cómo podría mejorar mi capacidad? va a ser otra pregunta que me voy a hacer. Vamos a generar más preguntas ¿cómo podría mejorar las capacidades de mis votantes? O sea fijémonos acá en el doble sentido ¿cómo soy honesto conmigo? ¿y cómo puedo transmitir ese valor de la honestidad a mis seguidores o a mis votantes? Segundo concepto ¿cómo puedo mejorar mi capacidad? ¿cómo puedo ser yo mejor como líder? ¿y cómo puedo hacer que los ciudadanos sean mejores? ¿cómo puedo estar más cercano a mí a mis seres queridos? Es decir ¿cómo puedo aplicar en la dimensión personal ese concepto de la cercanía? ¿y cómo puedo estar más cercano a mis votantes? Es decir ¿cómo puedo de alguna forma conectarme mejor con mis votantes o con mis seguidores? Y a esto le agregamos una última pregunta una séptima pregunta estos valores que la gente quiere en mí ¿son los que me identifican y me hacen sentir coherente? Entonces con esta serie muy cortita de tomamos tres valores la honestidad la cercanía y la capacidad esos tres valores los desglosamos en dos uno lo aplico a mí a mi dimensión personal y otro a mi interacción con los demás en mi rol de líder y ahí finalmente preguntamos ¿estos valores que la gente quiere en mí me identifican? ¿me hacen sentir coherente? Esta es una pequeña guía de pregunta que nos sirve para cuando nos sentamos ya claramente en el proceso de coaching con un líder para ver dónde está parado con respecto a esos valores que la gente principalmente demanda Bien ahora vamos a entrar en un tema ya en los últimos minutos de ver cuál es cuál es el paradigma adecuado para tener un Estado que de alguna forma le sirva a los ciudadanos y le sirva a contribuya a tener estas posibilidades de logro personal de desarrollo personal y hasta de felicidad personal básicamente lo que buscamos es un paradigma de la sustentabilidad un paradigma de no consumirnos los recursos consumir los recursos que necesitamos ahora y no consumir los recursos de las generaciones futuras que sea más lo que le dejemos a las generaciones futuras que lo que vamos a consumir ahora a esto nos estamos refiriendo con este concepto de paradigma de la sustentabilidad que involucra tres elementos que son a los ciudadanos que es al Estado y que son a los recursos a los recursos vamos a ver que vamos a trabajar con recursos de distintos tipos recursos que tienen que ver con la economía es decir aquellos valores la economía planteó este tema de que son recursos escasos vamos a ver que también hay cuestiones que están vinculadas a la política al sistema político y cuestiones que están vinculadas a lo social a la sociedad a la institucionalidad entonces bien ¿cómo hacemos para armar esto? yo acá les he preparado una serie de cuadros que también los podemos ya después profundizar con aquellos que quieran seguir avanzando en la formación y vamos a trabajar con este sistema básicamente de encuestas con preguntas muy breves que nos van a servir para sacar fotos ver cómo estamos parados en estos distintos en estos distintos componentes que hacen este paradigma de la sustentabilidad vamos al primer caso si yo pregunto la medida que yo voy a tomar la acción que voy a tomar como político tengo que tomar una decisión empiezo por preguntarme ¿cómo va a impactar eso en la confianza a quienes represento? califico esto ustedes han visto que esto está planteado como una escala ¿qué confianza genera la decisión que voy a tomar en mis representados? la decisión que voy a tomar ¿qué capacidad tiene el sistema para responder a eso que yo estoy planteando? yo puedo plantear algo que no se va a cumplir nunca entonces estoy de alguna forma traicionando la confianza que es lo que está puesto en los primeros puntos ¿qué contextos crea esta decisión que voy a tomar? ¿crea mejores contextos para lograr esto de la felicidad de las personas o crea peores contextos? lo evalúo simplemente voy como sacando fotos que de alguna forma me permiten a mí ir teniendo con claridad un mapa de cómo va a ser mi decisión cuando yo empiezo a pasar las decisiones y las acciones por estos filtros voy a tener rápidamente una radiografía que me va a decir ¿estoy bien orientado o estoy mal orientado? ¿estoy siendo coherente o no estoy siendo coherente? vemos acá cuando yo tomo una decisión ¿cuáles son los recursos que considero necesarios o importantes preservar? me paro en esto primero es decir hay recursos que son escasos por eso es la dimensión económica que vemos siempre bueno ¿cuáles son los recursos que quiero preservar? empiezo por plantearme esa pregunta antes de avanzar en las acciones que tengo que preguntarme ¿cómo impacta esto en los recursos naturales? si yo decido hacer una represa ¿cómo impacta en los recursos naturales esa represa que quiero hacer en los bosques de la zona en los humedales de la zona? bueno ¿cómo impacta? ¿cómo impacta en las capacidades económicas? esta decisión que voy a tomar ¿cómo queda la relación entre lo que consumo ahora y lo que le dejo a la próxima generación? ¿qué alternativa genero para equilibrar los recursos que estoy consumiendo? este filtro de alguna forma tiene que ver claramente con el sentido ambiental que tienen que tener las políticas públicas que de alguna forma nos tienen que conectar con esa posibilidad de hacer sustentable cada decisión que se tome pero también decíamos que esto tiene una dimensión social que impacta en la sociedad y me pregunto entonces la decisión que voy a tomar ¿cómo contribuye a mantenernos unidos como comunidad? ¿cómo contribuye ese valor de la cohesión social que habíamos dicho? ¿cómo impacta la acción a nivel social? ¿cómo afecta los lazos a lo que son los que mantienen unidos la comunidad? y a su vez ¿cómo promueve esta acción que voy a realizar los valores individuales necesarios para construir valores comunitarios? entonces acá yo con esto ya tengo una foto ya vimos cómo impactaba en lo ambiental con la foto que mostramos en la filmina anterior y acá vemos cómo va a impactar una decisión y una acción a nivel social simplemente con algunas preguntas nosotros como coaches ya podemos trabajar claramente sentados con un líder enfrente decirle bueno a ver pasame la decisión que vas a tomar las acciones que vas a desarrollar pasamela por estos filtros a ver qué resultado nos dan y también tengo que ver cuál es su impacto institucional entonces me pregunto cómo contribuye esto al desarrollo institucional cómo garantice el acceso al servicio de justicia cómo esta medida esta decisión genera seguridad jurídica cómo se establecen reglas claras de acceso al poder cómo se establecen reglas que permitan mejorar la convivencia entre las personas cómo se contribuye a la convivencia con los semejantes cómo aporta esto a la paz social a quienes estoy excluyendo con esta decisión acá hay otra foto que claramente nos hace ver cómo impactan las decisiones a nivel institucional y a nivel social por eso está bueno que lo tengamos claro esta foto también para avanzar en lo que nosotros decidamos hacer en lo que el líder con el que trabajamos decide hacer por último quiero comentarles qué es lo de la felicidad de las personas yo les decía que hay países hay un país muy chiquito que se llama Bhutan que está entre China y la India que hace años empezó a medir el índice de felicidad personal así como en otros países se mide el producto bruto interno que es la suma de los recursos que se generan en un país en un año este país decidió medir el índice de felicidad bruta es decir cuán felices son las personas para desarrollarse dentro de una dentro de este país y básicamente trabajan sobre cuatro pilares cómo era el desarrollo socioeconómico si era sostenible y equitativo cómo se preservaba y se promovía la cultura cómo se conservaba el medio ambiente y cómo había o estaba definido conceptualmente por parte de las personas un buen gobierno entonces estos son los cuatro pilares que tienen este índice de felicidad personal les pido disculpas por el error de tipeo ahí arriba en esta filmina y con estos cuatro pilares generaron nueve indicadores la suma de estos nueve indicadores esta es una encuesta que realizan anualmente a toda la población mayor de edad y básicamente apuntan primer indicador cuál es el bienestar psicológico de la población segundo indicador cómo usa el tiempo esa población cuál es tercer indicador cuál es la vitalidad que tiene la comunidad es decir cuánto tiempo le dedica al ocio cuánto tiempo le dedica a la práctica de deportes fíjense que son cosas que para nosotros nos pueden sonarnos irrelevantes vinculadas a la política pero nosotros tenemos que empezar a aportar esta nueva mirada de decir que todos estos indicadores como vemos este quinto acá que es el acceso a la cultura tienen que ver para que vivamos con mejor calidad de vida en los países otro índice es el que tenía que ver con la salud otro índice es el que tenía que ver con la educación y lo que tenía que ver con la diversidad medioambiental por supuesto y el nivel de vida que tenían las personas estos nueve estos nueve indicadores junto con con este del buen gobierno son los que generan una métrica que hace que podamos ver si en un país estamos siendo más felices o menos felices y con esto de alguna forma estamos contribuyendo a tener un mejor un mejor gobierno mejor calidad de nuestra representación y mejor calidad de nuestros líderes este concepto de la felicidad personal el índice de felicidad bruta que mide Butan es un concepto que tenemos que empezar a traer de a poco también para estas latitudes y de alguna forma empezar a aplicarlo cada vez más bien esto ha sido básicamente un una conceptualización rápida de esto de Estado líder y ciudadano de ver estas tres dimensiones de cómo tiene que ser el Estado cómo tiene que ser el líder y cómo tiene que ser el ciudadano y cómo podemos contribuir nosotros como coaches a lograr ese objetivo espero que haya sido de su agrado esta presentación quedo abierto unos minutitos a las preguntas que quieran realizar y por supuesto como les decíamos los que quieran seguir ya en las futuras aulas para que se contacten con la gente de la CMC a ver cómo hacemos para seguir profundizando estos conceptos y empezar ya a avanzar claramente en las herramientas ya vimos muchas herramientas hoy acá todos estos cuadros que nos sirven muchísimo para trabajar para sacar fotos hacer diagnósticos rápidos de cómo es la situación de una determinada decisión o una determinada acción que encara el líder y ver si esa acción está alineada con determinados valores o no muchas gracias y que vamos a abrir todos a las preguntas saludamos a Alejandro a Ana Roca que está saludando desde Perú muchos desde Perú Meri Salinas también bueno acá ahí bien alguien de Bahía Blanca acá en Argentina acá me pedían que repetiera una diapositiva anterior pido disculpas no se les bueno ya la vamos a ver bueno uno que destacan los valores como el respeto y el ejemplo bien si Claudio te escucho muchas gracias a ti muchas gracias a ti Sergio por la clase la presentación simplemente para informarles hay una posibilidad de que puedan tener después ustedes a partir de ahora el diplomado de coaching político a eso vamos a eso apuntamos van a va a ser un grupo cerrado de personas que van a tener la posibilidad de tener estas clases exclusivas con directamente con el coach Sergio Miranda van a poder interactuar nosotros lo vimos en vivo junto con Leonardo lo vimos coachear mientras estábamos en la clase siempre se da esa oportunidad porque estas preguntas que estuvimos viendo recién que las pasábamos muy rápido son momentos para que nosotros podamos aprovechar para nuestra transformación y eso aplicarlo después a las demás personas entonces bueno todas esas preguntas o nos fueron surgiendo seguramente algunas dudas cuando ibas diciendo algunos conceptos o poder ver ejemplos o algo de eso bueno en esta clase en este diplomado vamos a tener un face to face vamos a poder hablar vamos a poder interactuar con él y bueno aprovecharlo los que quieran hacer este diplomado con él clases especiales específicas en otro momento tienen que ponerse en contacto ahí con él con Sergio o con cualquiera de administración de la CMC con nosotros para que podamos ya ir guardando el lugar no va a ser de 60 personas 100 personas como vemos acá porque hay un trabajo cara a cara entonces esperemos de que puedan ir reservando su lugar cuanto antes a eso para que el primer grupo ya lo podamos ir cerrando dice Julio ¿estará en la plataforma el video? sí este video va a ir en la plataforma de coaching político los que vienen después que van a ir al diplomado ese no va a ir a la plataforma si continuamos con coaching político no aclaremos si tenemos clases vamos a seguir teniendo clases de coaching político que van a ir en la plataforma pero esto lo que le estoy hablando ahora es aparte para un diplomado aparte de esto no sé si estuviste viendo alguna pregunta allí Sergio muchas referidas a la profundización de cómo seguía que la has respondido perfectamente Claudio y bueno había algunas ahí y bueno destacan el ejemplo este de Bután que damos si es un ejemplo para que lo lean porque es verdaderamente muy interesante de que hay posibilidades que hay cosas distintas que pasan en el mundo que está bueno siempre conocerlo claro hay pregunta Eira dice ¿qué pasará con esta profundización? ¿la puedo seguir viendo con la beca que me ofrecieron? Eira pasa de que la profundización si la vas a poder seguir viendo si va a haber clases aulas continúa lo que yo le estoy hablando también ahora es que lo que Sergio dijo que lo otro continúa después el coach es el diplomado eso sí ahí está dice a ver se me perdió ahí está Grisel le dice entiendo que el diplomado es independiente de la profundización ¿dónde hay informes del diplomado? bueno vamos a pasar inclusive también el pensum que ya está que están todas las cosas que se van a ver que fue la primera imagen que mostró Sergio nada más que un poquito más desglosado va a ir lo vamos a compartir en los grupos de Whatsapp para que lo puedan tener dice consulta dice Ofelio dice ¿qué beneficios tiene coaching político si sigo la profundización? Ofelio en tu certificación cuando vos te certifiques como coach ontológico profesional te va a salir con profundización en las profundizaciones que vos elijas en este caso van a ser dos suponiendo de que elijas coaching político tu certificación va a salir con profundización en coaching político ¿qué beneficios te va a dar? bueno eso te va a abrir todas las puertas habidas y por haber en ese ámbito lo que es en coaching político y otros más por supuesto que derivan de eso que podemos llegar a entender que derivan de eso pero que te va a ayudar por ejemplo el mío que decía oratoria también también me me lleva o me da otros beneficios que pueden aplicar a lo que es el tema de oratoria a ver que no sé si respondí la pregunta Ofelio en cuanto a eso Sergio cuando quieras quieras aportar preguntar decir o lo que sea si dice Ofelio bueno muchas gracias bien si son todas cuestiones que seguramente vos las podrás responder mejor que yo que tienen que ver a la organización pero que si le digo que la posibilidad de tener el diplomado les va a abrir un montón de puertas y más allá del beneficio personal que puede haber esto de potenciar la profesión de coaches sin duda van a sentir que están siendo que están contribuyendo a que nuestras sociedades sean mejores así que está bueno que se metan en este camino bien ahí te preguntan Sergio ¿cuándo empieza el diplomado? preguntan así ¿lo responde vos o lo respondo yo? a ver si te cortó sí, sí, sí ahí está dentro esta clase esta semana fue especial sí, esta semana fue especial porque tuve un viaje que no pudo estar el miércoles presente en este aula pero va a ser dentro de dos miércoles es decir el miércoles la semana el otro miércoles ya empezaríamos metiéndonos ya de lleno en las herramientas en las herramientas y en la práctica bien Gaby pregunta ¿puedo empezar comenzar el diplomado antes de certificar como coach? así es así es Gaby a ver me salté una Arilet Díaz pregunta ¿cuándo se eligen las profundizaciones que queremos certificar? en mi caso que veo cuatro pero solo me certifican dos así es las elegís en el momento que te crean la cuenta cuando te comparten el usuario y contraseña ahí ya podés elegir las cuatro que bueno ahora puedo aclarar de que se hizo una actualización en la plataforma que te permite eliminar y cambiar una y después podés elegir otra profundización solamente te deja una única vez no más ahí te pregunta Rodrigo ¿cuánto tiempo dura? dice el diplomado son 16 clases en total y después bueno hay una validación al final de la formación que esa ya vamos a determinar si la hacemos presencial o la hacemos virtual son 16 clases tenemos dos por mes por lo tanto nos quedarían en ocho meses en tiempo es así Sergio es así muchas gracias ahí está ¿cuánto tiempo dura? bueno muy bien vamos finalizando si no hay alguna otra pregunta más muchísimas gracias Sergio por tu presentación iba tomando nota iba sacando foto para después desmenuzar lo máximo sacarle el mejor jugo a esto ese que no sé el nombre solamente figura ese dice si son cuatro profundizaciones en qué orden debo escoger las profundizaciones para que certifique las que quiera que aparezca no importa cómo las selecciones en la plataforma el orden no importa lo que vas a hacer vas a poder cursar las cuatro participar de las mediciones de entendimiento de las cuatro de todo nada más que en el momento de certificar solamente puedes elegir dos de ellas y obviamente tener la medición de entendimiento o evaluación hecha Sergio algo que quieras decir para finalizar que quieras compartirnos o quizás decirnos algo del diplomado lo que quieras compartir para finalizar la sala a ver yo no te escucho se congeló se ve que le debe estar fallando el internet o es el mío ustedes escuchan a ver si me pueden ayudar en el chat simplemente saludarlos ahora sí ahora sí perdón perdón despedirme agradecerle muchísimo a los 60 participantes que ha tenido esta clase con una diversidad de países interesante que seguramente de sumarse seguramente nos va a enriquecer a todos así que de alguna forma esta construcción de este diplomado lo vamos a hacer entre todos y vamos a terminar aprendiendo todo eso seguramente va a ser así así que ojalá puedan sumarse la mayor cantidad posible para que podamos aprovecharlo y enriquecernos de modo tal que podamos transmitir todos estos conceptos para transformar simples personas en grandes líderes ese es nuestro desafío muchísimas gracias Sergio ahí estoy por compartir tu número también si lo podés decir en vivo para las personas que no van a ver en chat después para los que queden grabados si podés ir tu número 54 que es el código de país 261 que es la característica de Mendoza mi provincia tierra del sol y del buen vino en la república argentina y el número es 5090 321 54 261 5090 321 gracias gracias Claudio ahí le agregaste el código de país ahí está perfecto perfecto bueno muy bien muchas gracias muy buenas noches a todos gracias 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 Gracias.